Muy encantada con esto que estoy creando, esto que vos compartías, de venir de ser atleta de alto rendimiento, de estar en la ausencia con niños, adolescentes y adultos, de trabajar con el amor propio, con la confianza, con la seguridad, a pasar a ser escritora de una trilogía de autoconocimiento, a pasar a conectarme con las personas desde el ser, lo que a mí me pasó es eso, hacer mentora en amor propio, autoestima y mentalidad. Y que tiene que ver con esto que en febrero me propuse crear este evento, hay un método que yo brindo en 28 días y eso es lo que vamos a hacer en dos días. Qué importante que es autoconocerme, qué importante que es que yo pueda darme el permiso de venir a estos eventos, que son eventos en un contexto con una energía súper hermosa, donde todos estamos por lo mismo, todos estamos por ayudar, por estar ahí para crecer, para expandir nuestra conciencia. Entonces está creado justamente para eso, para que las personas, sobre todo los emprendedores, sobre todo las personas que quieran trabajar en relación de independencia, porque ya no le encuentran más sentido trabajar para alguien, o simplemente las personas que quieran empezar a abrir su corazón para ver lo maravilloso que hay ahí adentro, porque cada uno es importante que brille en su propia estrella. Y para eso yo tengo que conocerme, para saber qué es lo que vine a compartir con el mundo. Mis dones, mis talentos. Entonces, bueno, el evento trata de eso, ¿no? De que cada persona se anime a activar su coraje para que esa valentía después pueda compartirla, animarse a tomar riesgos, porque los que somos emprendedores, o sea, si no tomamos riesgos no crecemos. Y el miedo muchas veces los paraliza, muchas veces nos paraliza y hace que nosotros no nos enfrentemos con ese desafío, con ese obstáculo y pensemos que no, estamos en un camino erróneo. Y en realidad no, en realidad la dificultad, en realidad el obstáculo son bendiciones disfrazadas para que nosotros nos convirtamos en una persona mejor, en un profesional mejor, para que vayamos a otro nivel. Bueno, vos sabés que nosotros en el evento lo que nosotros vamos a hacer es activar cuatro pilares. Esos cuatro pilares son la base de nuestra estructura psíquica y física, que justamente tienen que ver con el amor propio y la autoestima. Entonces, cuando uno empieza a decirse la verdad, cuando uno hace un ejercicio de honestidad profundo, cuando uno se da cuenta, no, acá le erré, ¿qué es lo que puedo mejorar? A partir de eso es que uno puede entrar en esa conexión con ese ser. Y a partir de que vos empezás a tomar conciencia, para yo, ¿qué es lo que quiero creer? ¿Para dónde quiero ir? ¿Qué es lo que a mí me contaron y yo me creí? Y no es verdad. ¿Cuál es mi verdad? Porque, bueno, algún gran maestro dijo, la verdad nos hace libre, pero él lo decía desde ese lugar, tu verdad. Entonces, bueno, va a haber un conjunto de varias cosas, aparte de este camino, de este trabajo interno, que, bueno, que eso es lo que hacen lo lindo a un evento. Así que, bueno, se pueden conectar desde mi Instagram, www.anabel.valentini, pueden ir a mi página web, www.anabelvalentini.com, desde mi teléfono también, desde mi WhatsApp. Y, bueno, o sea... ¿El evento es en noviembre? El evento es el 9, el 10 de noviembre, en Rosario, en Sara Eventos, que está cerquita del aeropuerto, en un lugar hermoso, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Son 10 horas donde vamos a estar viviendo y compartiendo esto hermoso que creé y que, en conjunto, hay muchas personas que están colaborando y que, bueno, por eso también agradezco mucho a ustedes esta oportunidad de difundirlo, porque lo que yo voy a hacer acá en Argentina no se hace. Yo he ido a eventos de Buenos Aires, de 3.500 personas, de 1.500... Bueno, este evento es de 150 personas, pero nunca vi que mezclen el juego, la diversión, con el trabajo profundo, ni tampoco vi un trabajo profundo que verdaderamente la persona entre de una manera y se vaya de otra. Y para mí eso, o sea, es hermoso, entonces me encantaría que se permitan venir a esta experiencia. Gracias. 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 Gracias.